Rob, vamos a unos últimos minutos a lo que traes de Running Backs de Fantasy. No, White Receivers. Ah, White Receivers. Traemos, mira, vamos a empezar con en el número 10, Robert Woods de Los Angeles Rams. Creo que podría ser un catalizador el hecho de que llegue por ahí el señor Matthew Stafford. Creo que sí sería bastante, bastante interesante verlo. Luego traigo al señor Keenan Allen, que si está sano probablemente aunque tengamos un segundo año el señor Justin Herbert, creo que tienen que hacer las cosas bien. Pongo a AJ Brown en octavo. Espero no te me cites, se me hace bastante, bastante llamativo. Calvin Ridley. Calvin Ridley va a ser una joya. Ahora que no está en Julio Jones, vean sus números en Julio Jones y es muy, muy bueno. Calvin Ridley creo que el único que le puede hacer sombra por ahí es Kyle Pitts en zona roja. Eso es lo único que me preocupa. Lo único que me preocupa es que antes Julio Jones tenía la doble cobertura. Hoy la vas a tener él. Yo creo que ahí podría ser una situación de riesgo. Sí, eso sí, pero como quieran sus números eran muy buenos cuando no estaba Julio Jones. Eran peores sus números cuando estaba Julio Jones con la doble marca que cuando él estaba. Y luego tenemos a Justin Jefferson. Justin Jefferson es una joya, prácticamente fue el novato ofensivo del año. Es el que extiende el terreno de juego para los Minnesota Vikings y creo que va a seguir siendo tendencia. Luego tengo a DeAndre Hopkins. Espero que se vacune para los que lo están buscando. Sinceramente no puede llegar a ser un problema, pero lo cierto es que el talento de este receptor abierto de los Arizona Cardinals lo pone como el número cinco. En el cuatro pongo a DK Metcalf. No confío en el juego terrestre de Seattle. Seattle no me gusta para correr la bola y siempre acaban yéndose para salvar las cosas por el brazo de Russell Wilson y sinceramente talento, fortaleza y velocidad. Solo hay uno en el juego en el juego de los Seattle Seahawks. En el tercer lugar que creo que va a ser el número uno al final, pero ahorita lo tengo que poner así, es a Estefón Diggs. Estefón Diggs está en un equipo que tampoco está balanceado por lo terrestre. Trajeron bien a el señor Emmanuel Sanders y el ala cerrada Knox no me acabó por gustar. Cole Beasley con sus temas de que si no se vacuna, si sí o no, pero es más para trayectorias internas. Lo largo va a ser a partir de Estefón Diggs y creo que con Josh Allen va a tener muy muy buenos resultados. En el número dos pongo a Tyreek Hill. ¿Por qué? Porque ya hablamos que puede haber una tendencia hacia lo terrestre, porque después de lo que vimos en el Super Bowl pasado, tienen que empezar a balancear y tener una tendencia donde tu mayor activo, el jugador mejor pagado de la NFL, no siempre tiene que estar dependiendo de su brazo. En el número uno pongo a Davante Adams, aunque de repente me hace un poquito de ruido la tendencia que también puede haber por quitarle un poco el balón a Aaron Rodgers por todo el tema que ha habido y la transición que va a ver a Jordan Love, pero lo cierto es que es el tipo más importante de Green Bay en zona roja, y por lo menos eso te va a dar muchísima oportunidad de que esté teniendo dos anotaciones y todo lo que más que tenga, todo esto en sistema PPR. Híjole, no comparto con algunos. ¿Quién agregas? ¿A Mari Cooper? A Mari Cooper lo tengo como en el dieciocho. Como de los vaqueros, este, tendría que poner a Julio Jones, si lo llevaste es para 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 usarlo, no lo pongo en el top five, pero sí lo pongo muy cercano del 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 diez por ahí, y tiene una situación Julio Jones de que no utiliza normalmente en zona roja, no le va este nada. En proyecciones más importantes CD Lamb que Mari Cooper, y creo que va a seguir siendo. Sí, o sea, tengo que poner alguien de los vaqueros, uno de los dos, o sea, en en esa parte tendría que poner este alguien de los vaqueros, y pensando en, y hace ratito lo 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 veía a lo mejor como una posibilidad, este, tengo que pensar en alguien de del equipo de los de los, ¿cómo se llama? De los Panteras de Carolina. Me parece que van a tirar mucho la pelota, y este el ¿se fue el nombre? DJ Moore. Yo creo que por ahí puede puede tronar. El problema es que a ellos les está quitando mucho la figura de Christian McCaffrey que puede estar en doble amenaza. Sí. Y que pues a fin de cuentas todavía no se sabe Sam Darnold hacia dónde va a ir. Yo creo que conforme vaya pasando la pretemporada nos vamos a ir dando cuenta más noción para ajustar estas listas. Y ahí falta Mike Evans. Mike Evans es una gran amenaza de 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 zona roja, pero el problema es que está demasiado tupida esta ofensiva ¿Esto es PPR o estándar? PPR siempre. Yo, yo juego puro PPR, así que me dedico a eso. Ya nos vamos. Pásenla bien. Listo. Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA MX. Presentó. Con Epura, ama tu cuerpo, hidrátate sanamente. Gracias. 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 Gracias.